No le gusta, no le gusta, le encanta, el pájaro Desde Colombia compadre El pájaro lo gusta ¿Por qué? Porque le encanta Vamos a bailar la música en vivo, la música que la acordaba, compadre Con esta nos vamos ¡Eso me voy! Este pájaro sí tarda, tarda como 15 minutos, no como otro ¡Eso! 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 ¡Eso ¡Gracias! 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 ¡Fuega, fuega, 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 México! ¡Fuega, fuega, 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 F ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo!